La audiencia, innovar, seguir innovando, seguir haciendo lo que nos gusta, como lo dijo Adrián, con portafolio de canales y que todos los canales de Teleazteca, pues realmente le den el entretenimiento a la familia mexicana, ¿no? Ese es el reto, seguir buscando lo mejor, ¿no? Este formato como lo ven, solamente se ha hecho en Corea, no está en ningún otro lado, traerle lo nuevo, lo que está en el mercado. Y el reto, pues, es seguir creando más contenido para todas las plataformas, ¿no? No necesariamente solamente para lo que esté bien abierta, sino para el área digital y todo el resto de las plataformas, ¿no? Es como hacemos tanto contenido para entretener y que se complementen unos como otros, ¿no? Pues, los tres primeros meses del 2021 fueron maravillosos para TV Azteca, ¿no? Hicimos un trimestre de récord de audiencia de los últimos diez años, ¿no? Que se registró en TV Azteca y eso nos tiene muy contentos porque, pues, la estrategia funcionó, ¿no? ¿Qué viene? Pues vienen nuevos contenidos, viene la competencia del portafolio de canales de TV Azteca para dar lo mejor del entretenimiento a la televisión mexicana. Vienen nuevos formatos de aquí a fin de año y eso nos tiene muy emocionados y nueva ficción, ¿no? Vienen transmisiones de series y sí, nos estamos uniendo con los mejores para crear formatos y también para producir nosotros mismos. Verán series en el 7 y, pues, si encontramos una buena serie que la seguimos buscando en el 1, tampoco la vamos a... vamos a decir que no, ¿no? A más, a más está creciendo gracias a Dios y gracias a Mauro Castillejos que realmente está haciendo un gran trabajo y básicamente ahí es enfocarnos en producir y en la distribución, ¿no? Que es muy importante para que más ojos puedan ver a más. Pues mira, ahorita recién pasó MIP TV y lo que vimos, pues, es una nostalgia, ¿no? Y es formatos que entretengan a la familia, básicamente fue lo que vimos y, pues, es lo que tenemos en Azteca, ¿no? En TV Azteca es cómo con tu familia te puedas sentar a ver un Masterchef, cómo con tu familia te puedas sentar a ver, ¿no? Un Hexatlón o La Voz, ¿no? La Voz Kids que fue un éxito recién pasó por Azteca 1 y creo que eso es, ¿no? Ahorita es, creo que lo que aprendimos de la pandemia es estar juntos y estar en familia. Sí, vienen nuevas ediciones de La Voz para el próximo. Bueno, ahorita arranca en junio La Voz, que estará al aire de junio a agosto con nuevos coches y para el próximo año vienen las nuevas temporadas de La Voz, correcto. El objetivo, pues, crecer, ¿no? El objetivo es crecer, llegar a más hogares, llegar a más los ojos y seguir entreteniendo y dando la calidad del contenido que, pues, que estamos acostumbrados a hacer, ¿no? La Voz